En un parquecito de aquí de mi pueblo sienta en un banco yo vi una chinita morena bonita vestida de blanco al irme acercando decía llorando muy triste me siento los años se pasan y las de mi raza viven en lamento en un parquecito de aquí de mi pueblo sienta en un banco yo vi una chinita morena bonita vestida de blanco al irme acercando decía llorando muy triste me siento los años se pasan y las de mi raza viven en lamento con mi pueblo amado que siempre ha brindado plegarias y canto el día de mi salto en la plaza en el templo a mi divinidad pongan su bondad en la pobrecita que yo soy chinita soy la virgencita de chiquinquira con mi pueblo amado que siempre ha brindado plegarias y canto el día de mi salto en la plaza en el templo a mi divinidad pongan su bondad en la pobrecita que yo soy chinita soy la virgencita de chiquinquira un parquecito de aquí de mi pueblo sienta en un banco yo vi una chinita morena bonita vestida de blanco al irme acercando decía llorando muy triste me siento los años se pasan y las de mi raza viven en lamento con mi pueblo amado que siempre ha brindado plegarias y canto el día de mi salto en la plaza en el templo a mi divinidad con mi pueblo amado que siempre ha brindado plegarias y canto pongan su bondad en la pobrecita que yo soy chinita soy la virgencita de chiquinquira con mi pueblo amado que siempre ha brindado plegarias y canto el día de mi salto en la plaza en el templo a mi divinidad pongan su bondad en la pobrecita que yo soy chinita soy la virgencita de chiquinquira de chiquinquira de chiquinquira de chiquinquira